Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, las noticias que vamos a contar, porque esto se pone todavía más caliente. Si lo que hemos visto de esta violencia desmedida de la Guardia Roja de Marlaska es un mensaje a navegantes para lo que va a venir, lo de señor Vidal Cuadras ya dijimos que también era otro mensaje a navegantes. Y tenemos al otro lado de Sky, pues a nuestro querido don Gabriel Araujo, que nos va a hablar de estos temas. Don Gabriel, ¿cómo se encuentra usted después de todo lo que pasó ayer? Bueno, un poquito dolorido la verdad, pero bueno, he pasado hoy un día, un día largo, la verdad. No ha tenido que usted urgencias y ¿qué le ha dicho? Bueno, me han diagnosticado ahí un relajante muscular y todo esto y bueno, me hicieron placas y demás y el parte médico. Y bueno, pues yo con ese parte denunciaré y pondré la oportuna a Querella, ¿no? Porque fue un ataque, vamos, increíble. Fue por la espalda y yo estaba encima con el teléfono grabando, hicimos la conexión con usted. Y luego inmediatamente a los tres minutos que yo veo que ya empiezan a atacar y yo ya subo los brazos con el teléfono. Y ahí me han, vamos, vino alguien por detrás y la verdad es que me dio un porrazo. Además son de esas porras blandas que se ajustan al cuerpo, que es peor. O sea, que me han dado un latigazo ahí que realmente el riñón sí que me ha fastidiado. Tengo dolor, sinceramente. Pero bueno, para eso estamos. Esto, como decía un chaval ahí en el vídeo, esto nos puede dar hostias, decía, pero bueno, lo peor es la hostia de España que nos estamos llevando, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Eso sí que es grave. Don Gabriel, ¿usted cree que esta actuación desproporcionada a la policía es como ya un mensaje a navegantes de lo que va a ser la falta de libertades en este país? ¿Y es algo muy parecido a lo que se empezó a vivir en Venezuela? Bueno, es que es un calco, es tal cual. Toda la concatenación de sucesos obedece a un protocolo y a unas reglas ya preestablecidas, claramente. Con respecto al asalto a las instituciones, en el caso de España, pues el Tribunal Constitucional, poniendo allí a personas afines. En Venezuela también fue el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Y bueno, estos tribunales van a avalar todo lo que hagan, ¿no? Todo lo que saca el Congreso, ¿no? Van a avalar todo, aunque sea inconstitucional. Y una de las fases, pues, es esta también, la de atentar contra la prensa disidente. No les interesa que haya estos... Ellos siempre estaban con el tema del discurso único. Recordemos ayer cómo han mandado callar a Abascal, que la tercera fuerza política del país le mandaron callar y que tenía que cambiar el discurso. O sea, ellos ya están con esa agenda de discurso único. Y ya les digo, Jesús, usted prepara ese momento, va a entrar la policía y le va a querer cortar la transmisión, que esto también ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Recedemos a Dios para que no ocurra. Don Gabriel, voy a leerle una noticia. Dice, Hacienda detecta un ingreso inensual de 1,3 millones del hijo mayor de Puyol a través de una consultora. Usted, la semana pasada, ya dio esta noticia y dijo que le había entrado 1,3 millones al hijo de Puyol y nadie sabía de dónde venía este dinero. Quiero que me adelante un poco esta noticia porque luego vamos a ir con la otra del millón del sicario. Pero primero quiero que me adelante un poco esto para meter en contexto todo. Claro, es que yo ya la semana pasada, con respecto al tema del atentado a Vidal Cuadra, no cuadraba, nunca mejor dicho, el tema de la teoría de Irán. Claramente era un problema doméstico porque si Irán ataca no queda vivo, alejo. Esa es la verdad, ¿no? Y entonces, pues, apuntaba a eso. Precisamente cuando me he enterado de ese 1,3 millones de los Puyol, pues nosotros los investigadores siempre decimos, rastrea el dinero, ¿no? Sigue el dinero a ver a dónde ha ido y tal, porque lo han detectado Hacienda, ¿no? Y efectivamente eso se une a las circunstancias, no solamente de que Siu, digamos, a lo que anteriormente era Junts, ¿verdad? Siu, siempre Vidal Cuadra era el archenevigo de Siu, ¿no? Pues haya caído esta cuestión la semana pasada con una fecha muy señalada de la patrona de Madrid, también con Junts, digamos, los jóvenes de Junts, alegrándose por ese atentado. No obstante, dicen que es una cuenta no oficial, pero claro, esas infraestructuras precisamente montan esas cuentas no oficiales para este tipo de lucha clandestina, ¿no? Y además con Puigdemont imputado por terrorismo, o sea que ahí las piezas encajaban, ¿no? Y la última pieza del publico que faltaba era la de hoy, la de la investigación policial. Ahora se la voy a leer. Dice, la policía sospecha que los sicarios pactaron un pago superior al millón de euros por matar a Vidal Cuadras. Un millón trescientos que entra sin saber cómo al hijo mayor de Puyol y la policía dice que este sicario ha podido cobrar una cantidad parecida. La verdad que en principio, si lo vemos, no tiene ningún tipo de conexión. Pero viendo cómo actúa esta gente, ¿podría haber algún tipo de conexión? Bueno, nosotros siempre sabemos que las casualidades no existen, ¿no? Esto es una de las cosas que siempre sabemos, que nada es casual, ¿no? Y entonces, bueno, yo no digo que sea, pero que realmente ese hilo no se está investigando, Jesús. Jesús, están, no sé por qué, la policía judicial no está investigando esa línea, que es muy potente. Siguen con el tema de la investigación de Irán y demás, siguen un poco distrayendo, pero esta línea, además me la ha dicho Fuente, una fuente de total solvencia, un guardia civil dice, no solamente no es investigar, sino que si se va por ahí, por esos reteros, la investigación la van a dejar sin efecto, ¿no? Don Gabriel, tenemos aquí en el plató a don David Gómez y también tenemos a nuestro querido Juan Carlos Bermejo. ¿Le quieren hacer preguntas a usted, con su permiso, lógicamente? Estumendo, gracias. Yo quería preguntarle, ya que ha tocado el asunto de Vidal Cuadras, bueno, ¿qué opinión le merece, como investigador, esta situación? Digo, ¿cómo ve usted lo que ha ocurrido en este momento? Y sobre todo, ¿cómo ve ese atentado al que no se le ha dado ninguna importancia en los medios de comunicación? Pero bueno, creo que la tiene y es muy importante. Así que me gustaría saber la opinión que tiene al respecto de esto. Sí, gracias David. Pues efectivamente, a ver, es lo que nos extraña, ¿no? Que no se esté hablando de este tema, que se esté silenciando precisamente en el momento político que estamos viviendo y que se descarten esas líneas de investigación tan claras, ¿no? Que a mí me parece realmente clara, porque es muy raro, por mucho que efectivamente sí Vidal Cuadras tenga este enfrentamiento con Irán, realmente a qué viene a atentar ahora y en estas fechas tan señaladas, ¿no? Entonces, todo apunta a los indicios a que el tema pudiera venir por otro sitio. Que no digo que haya sido, cuidado. Quiero decir que todas las piezas están encajando y están apuntando a esa vía que, repito, no se está investigando. Es que no están, está completamente descartada por la parte de la policía esta vía de la financiación del atentado por el secesionismo catalano. Hola Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal Juan Carlos? Pues nada, antes lo decía, triste porque yo, tú eres una de las personas más razonables con las que me he topado aquí. Y no, es que, no, es verdad. Y entonces cuando me he enterado de esta, digo, joder, pero ¿cómo es posible? Entonces, realmente, tú terminas de grabar, ¿no? El directo que estamos, o de emitir el directo este que estabas haciendo, te das la vuelta y de repente te pegan un porrazo. Y la gente que había al lado, es decir, o sea, ¿qué pudo detonar eso? ¿Tú qué crees que pudo detonar esa agresión así? ¿Por qué? No sé, porque te lo pregunto, porque tendrás una opinión respecto a eso, ¿no? ¿Qué pudo pasar? Bueno, a ver, eso fue, efectivamente, entramos en directo en Distrito anoche. Y, bueno, la verdad es que se oía mal porque ya estaba todo con muchos problemas, como está habiendo ahora mismo. Ahora mismo estoy viendo que también hay problemas en estos momentos, ¿no? Lamentablemente. Pero, bueno, todavía no habían esas cargas. Estaban estos jóvenes tumbados en el suelo, en una actitud muy pacífica. Pero, bueno, ya sí que habían determinadas cargas porque sí que hemos notado que ha cambiado el operativo. Es decir, ahora la policía atacó desde el Parque del Oeste, o sea, remontando lo que es Marqués de Urquijo, ¿no? Entonces, no estaba la gente frente a la calle Ferraz, sino que ya se montó un poco desde abajo. Entonces, pues, también es cierto que yo estoy de espalda mirando cómo estaban atacando. Y es cuando me viene este golpe, ¿no? De atrás. ¿Qué ha podido ocurrir? Bueno, a ver, esta semana pasada nosotros hemos sacado aquí en Distrito los vídeos que demuestran que hay estos policías infiltrados, que realmente había una animosidad de reventar la manifestación a determinada hora. Luego el viernes salimos en otro programa con el doctor Gaona también, que fue el programa más visto, el directo. Y claro, yo sé que eso llega a servicios de información, ¿no? Porque también incluso tuve la dedicadeza de pixelar y las caras de los infiltrados que no estaban tapados. O sea, que incluso hasta eso, porque dos se ponen en contacto conmigo, ¿no? Después del programa de este distrito se ponen en contacto conmigo a través de Instagram y me piden que pixele la cara. Digo, bueno, pues yo lo que ya está emitido no lo puedo, pero lo que vaya a emitir, sí, efectivamente. Me tuve toda una tarde ahí haciendo el seguimiento para pixelar todas las caras, con el movimiento y eso, y bueno, evidentemente sí que a ellos les ha molestado porque lógicamente salían ahí ellos en una situación realmente muy comprometedora. O sea, que usted cree que ha sido una vendetta hacia usted directamente por denunciar cómo el miércoles pasado la policía, junto a sus ultras y a sus infiltrados, la policía de Marlaska reventó la manifestación para tener al día siguiente pues el terenario de que las manifestaciones son violentas, ¿no? Y lógicamente fueron a pago por usted, porque fue cortar la conexión y parecía que le tenían directamente... lo estaban viendo aquí y dijeron a por este. Sí, pero además yo estaba con el teléfono en modo selfie, digamos, y bueno, ellos veían perfectamente que yo estaba transmitiendo, ¿no? Aunque la conexión fue muy dificultosa por el ruido que era, que estaban las sirenas y demás y no se escuchaba bien, pero vamos, fue cortar y con eso y a los tres minutos cuando ya empiezan a cargar la policía desde debajo, pues yo me estoy subiendo en un banco. Esto es un sitio estratégico que yo me he conseguido allí para ver todo, ¿no? Y efectivamente ahí yo estaba mirando cómo remontando, digamos, Marqués de Urquijo, las lecheras estaban atacando y persiguiendo a la gente. Por eso hay estas imágenes de Princesa, que la gente no podía ya escapar. Es que realmente Jesús aquí lo escandaloso es que han convertido ese sitio en una auténtica ratonera para que la gente no pueda escapar de los golpes. Este es el sadismo que realmente yo denuncio, porque si quieren disolver, bueno, pues ya que se vaya la gente por otra parte y tal, pero es que ellos acorralan a la gente, no dejan que la gente se vaya por algún sitio. Por eso han acorralado en Princesa ahí sobre el corte inglés, cortaron ellos toda la parte de Arguelles, del paseo y demás con las lecheras, no dejaban pasar para allí ni tampoco dejaban pasar para la Plaza de España. Entonces esto realmente sí que es llamativo, porque por qué acorralar a la gente, por qué efectivamente encerrarla en ese operativo que la gente no tenía dónde ir. Por eso la única manera que tuvieron que ir es refugiarse en el metro, que ahí gracias a que los vigilantes de seguridad le abrieron la puerta y pudieron escapar. Y en ese vídeo se ve claramente como los vigilantes ayudan a los jóvenes para que puedan escapar. O sea que veíamos realmente que era un sadismo, pero que yo nunca he visto en mi vida, sinceramente, por parte de las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado que se comporten de esa manera. Parecía que estaban como hasta arriba de cocaína o algo, porque era una barbaridad. Iban a por todo lo que se movía, ¿no? Y esto es realmente muy llamativo y muy grave, ¿no? Pues don Gabriel Aranjo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo y que se me recupere usted pronto. Muchas gracias. Un saludo para Juan Carlos y para David. Gracias. Y hoy, amigo, vamos a dedicar a don Gabriel, vamos directamente a dedicarle Colacel, porque se lo ha ganado después de lo que le hicieron ayer. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Ox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la atropolastina. Confía en Colacel Anti-Ox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, don David. Bueno, pues ha sido un placer compartir esta noche fatídica con ustedes. Y bueno, pues... Ya, ya, nos está diciendo que ya de nuevo hay cargas otra vez. Esperemos que las cargas sean proporcionales a los disturbios. Es el momento, es la hora bruja que le digo yo en cuanto se desinstala la manifestación. La hora feliz, dos por razo por uno. Señor Bermejo. Bueno, pues nada, empieza una nueva legislatura y yo creo que va a ser divertida. Y nosotros, sí, vamos a poder opinar bastante y bueno, y a lo mejor hasta nos hacen caso en algún sitio. Pues a lo mejor. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y amigos, como siempre les digo, es el momento de resistir y vencer. Vencer y resistir. Es lo único que podemos hacer ante el golpe de Estado. Sean ustedes buenos. Que Dios los bendiga y que bendiga más que nunca a la madre patria. Mañana continuaremos informando a pesar del gobierno. Hasta mañana, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.